Te quiero contar, por ejemplo, hay una canción que se llama Casi creo que aquí te quedas, que habla precisamente de la tradición, la música y la raza que somos. Y ahorita esa canción que es un guapango que yo escribí, ahora ya está en versión también guaraní, que es este idioma que pues también los paraguayos pues tienen como lengua materna. Y eso es para mí lo grandioso, lo importante, lo mágico, el poder, ¿sabes? Llegar a esos corazones que dicen, oye, mira, me invitó Tierra Adentro, que es un grupo paraguayo que se especializan en cantar en guaraní, a cantar en guaraní para su nuevo álbum. Y pues cuando saben o se enteran que yo estoy también escribiéndoles, propongo esa canción que se llama Casi creo que aquí te quedas, ellos la revierten a guaraní y la estamos cantando y ahorita la están promoviendo. Y esa es como practicar la amistad, ¿sabes? Yo te doy, tú me das que ponemos la voluntad de hacer música a veces sin decir, pues, ¿de dónde eres? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué de aquí? Mejor no, porque está sonando esto y entonces tú deberías, yo creo que es dar, hacer la música y además prestarse para hacer la música con lo que tenga que ser. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia de ahora trabajar con la cultura de Paraguay? O sea, ¿qué te has llevado de ellos? Pues veo que también están tan orgullosos de ser, de ser tan orgullosos de que en el mundo también ellos están siendo, ya han sido nominados también estos chicos de Tierra Adentro, de que tienen sus giras y que la llevan a Europa y que la gente también hoy en día está ávida o hay más apreciación también por lo nuevo, por lo diferente, por lo que no conoces porque nacimos en otra época. Pero si nos permite, si nos damos esa oportunidad de seguir reconociendo de dónde venimos, pues, sobre todo, no nos vamos a perder en el camino, porque entonces sabremos a dónde vamos. Y ellos también están muy agradecidos de compartir con la música mexicana y también están orgullosos de, pues, de también saber que hay gente que nos dedicamos a seguir difundiendo folclor y que no por eso no nos dejan de gustar otros ritmos y hacemos fusiones, pero la base, sí, la base siempre tiene que ser el portar la bandera del país y así como en mi caso, pues, yo estoy portando mi bandera, ellos portan la de Paraguay. ¡Qué belleza! Y nos sentimos como muy identificados, cada quien con lo suyo.